Hola que tal, aquí os traigo una nueva noticia y esta vez sobre Final Fantasy Ligny Retro para Xbox 360 y Playstation 3 que saldrá a la venta el año que viene en el 2013 que todavía no hay fechas específicas de lanzamiento y os vengo a traer unas cuantas de cosillas que he podido enterarme una de ellas es que el título se llama así Ligny porque será el final de la protagonista del juego anterior aquí se terminará su andadura en este juego, en lo que es Final Fantasy otra cosa que me he podido enterar es que los mundos van a ser abiertos no van a ser por porciones o como nosotros sabemos que jugábamos en el Final Fantasy anterior que era cubriendo niveles, va a ser un mundo abierto que vuelve entonces el mismo modo de juego abierto que los Final Fantasy I, que hay mucha gente que se ha estado bokeando porque le gustaba más esa forma de juego y también se ha filtrado de que tanto los armas como los trajes como las habilidades va a ser todo nuevo, las armas y los trajes van a poderlos cambiar a tu gusto, van a ser personalizados y nada más, dije que va a tener un poco más de acción el juego también aunque ya la tenía en sí pero esperemos de que este juego realce un poquillo más el título que últimamente con el cambio de juego a hacerlo en pantalla más corta y no poder moverte libremente por el mapa la gente, hay gente que no se ha echado para atrás de este juego y ha habido muchas críticas esperemos que volviendo a lo que era antes mapa grande abierto y moviéndote libremente vuelva otra vez el Final Fantasy que a mucha gente nos ha gustado de siempre pues nada más, venga, hasta luego